Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En esta nueva temporada de Hoy con William Satchez, te presentamos historias que conmoverán tu corazón. Conocerás personas en todas las áreas de su vida, así como sus retos y aspiraciones en la actualidad y para el futuro inmediato. En el día de hoy compartimos la historia de la doctora Vanessa Henao, joven médico-ginecóloga, quien al vivir en carne propia, la amarga experiencia de la infertilidad, se especializa en reproducción humana, logrando con esto el sueño de ayudar a personas con la misma situación. En Hoy con William Satchez, Vanessa Henao, vamos a conocer más de su historia. Y aquí estoy con ella, con la doctora Vanessa Henao. Vanessa, ¿cómo estás? Bien. No te puedo saludar, no te puedo tocar, porque tenemos una mampara. El distanciamiento, claro. Como debe de ser. Lo que pasa es que esta mesa tiene menos de un metro, y entonces decidimos poner esta mampara para que el distanciamiento sea más efectivo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, y tú como médico, tú no te ibas a exponer, ¿verdad? Claro, el ideal. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Excelente. ¿Tú eres médico obstetra? Soy ginecóloga obstetra, subespecialista en reproducción humana asistida e infertilidad. ¿Y de dónde te nació a ti eso? ¿Por qué la iniciativa primero de estudiar medicina? Bueno, la verdad y la realidad es que de inicio mi pasión no era estudiar medicina, no. Mi historia comienza de que yo quería, cuando salgo del colegio, nos presentan los proyectos de las diferentes universidades. Viene Pucamayma y nos presenta el proyecto de administración hotelera. Yo me enamoro de mi administración hotelera. Y tú tienes como un feeling de eso, sí. Y le comento a mis padres y todo eso. Pero mi papá es un hombre muy apegado a sus hijos y me dicen, ay, muy, pero piénsatelo, porque te tendría que ir para Santiago, muy lejos. Bueno, yo voy, tomo un test psicológico en Nucatesi y allá me dicen que yo soy ideal para medicina. Ok. Yo digo, bueno, sí, no me cae mal la idea, voy y cojo el examen y todo eso, me va muy bien. Ya luego, en el trayecto, me fui enamorando de mi medicina. ¿En qué año comenzaste? 2006. ¿2006? 2006. ¿No hace mucho? No, no hace mucho. ¿Eres muy joven? 2006. Sí. Y en el 2012 fue nuestra graduación de mi promoción. O sea, que arrancaste en el 2006 en medicina, no obstante, no era lo que a ti verdaderamente te mataba. De inicio no, de inicio no. Ya luego cuando entré a las materias de carrera, sí. Dije, bueno, esto es lo mío, un círculo de amistades muy chula. Eran muchachos que les gustaba estudiar, que compartíamos, pero nunca nos descuidábamos de la universidad. Y me fui enamorando realmente de la medicina. ¿Qué materia conectó contigo? Donde tú dijiste, óyeme, esto es lo mío. Ginecología. 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 Ginecología y obstétrica siempre como me gustaban las materias. Luego hacemos, antes del internado, hacemos un pre-internado. Hay unos rotos y conoce las diferentes áreas del hospital. Lo hacemos aquí en el hospital Morillo King. Y ahí dije, bueno, realmente sí me gusta. Entré al internado, que es un año completo, y hacemos una rotación de dos meses por cada especialidad. Y cuando yo roté por ahí, yo dije, es lo mío. La gente ve mucho en el término de la ginecología, única y exclusivamente, me refiero al público común, la parte de la maternidad. Ah, pero me imagino, es un mundo. Claro, es un mundo. ¿Qué específicamente de esta materia fue la que conectó contigo? Realmente, de la ginecología, a mí siempre me gusta la parte ginecológica. Ok. Siempre porque tenemos dos vías. La obstétrica, que es todo lo que tiene que ver con el embarazo, antes, después y así sucesivamente. Pero a mí realmente la parte que me enamoró fue la parte ginecológica. Todo lo que tenga que ver con patologías y todo eso. Eso es una materia que, digamos, que conecta mucho con el tema humano, porque tiene que ver con el nacimiento, con el cuidado del embrión desde el momento que se implanta. Entonces, me parece que aquí quizás tocó la puerta, la parte humana en ti, ¿no? Realmente. 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 Y si no hubiera sido eso, ¿qué otra cosa te hubiera gustado? Mi otra opción en medicina hubiese sido cirugía. ¿Cirugía? Para irme por la parte plástica luego. Ajá. ¿Te llama la atención eso? Me llamaba la atención. Era mi segunda opción, aparte de ginecología. Yo tengo un buen amigo en Santiago, que también hicimos un programa aquí. Y la verdad que yo aprendí muchísimo. Y ese es un mundo que está muy en boga ahora mismo. Dime una cosa, Vanessa. ¿Seis años de carrera? Y cuando terminas la carrera, entonces hacer un año de pasantía médica. Van siete. Van siete. ¿Y luego qué? Bueno, no siete. Realmente cuando uno sale de la universidad, que uno se gradúa, uno tiene que esperar ese año de pasantía. Yo duré alrededor de ocho meses esperándolo. En esos ocho meses yo me dediqué a trabajar. Ok. Pero salí de mi ciudad, me fui a Bonao. A Bonao. Sí, en Bonao yo trabajaba en una clínica privada como médico general hasta que me saliera mi pasantía. Pero tuviste suerte. Sí, sí, realmente sí. Suerte. Realmente sí. Pero vamos a ir contando. Seis de carrera. Seis de carrera. Y entonces un año de pasantía son siete. Son siete. ¿Y dónde hiciste la especialidad? La especialidad inicié en el Hospital Cabral Ibaez, dos años. Porque tú concursaste. Yo concursé, claro. Se hace un concurso para residencias médicas, único. Ahí te dan un número de plazas de cada una de las especialidades. Depende de tu nota, tú entras o no, o te quedas fuera. Yo realmente tuve la oportunidad de sacar muy buena nota y de elegir el hospital que yo quisiera. Wow. Entonces me quedé en mi Cibao, cerca de mi casa, y cogí el Cabral Ibaez. ¿Cuántos años? Dura cuatro años, pero ¿qué sucede? En el Cabral Ibaez iniciamos dos años, que era donde estaba la maternidad. Había otra maternidad en el Seguro Social, también de Santiago. Entonces llega un momento en que reestructuran el Cabral Ibaez y sacan la especialidad de ginecología obstetricia y nos mandan a todos al Seguro Social. Allá nos unen. Una residencia que ya existía, más la nuestra. Correcto. Nos unen a todos. Entonces ahí yo duró los otros dos años. Dos años. Hiciste cuatro ahí. Cuatro años. Más siete, van once. ¿Qué te encontraste en el Cabral Ibaez que no habías visto en esta carrera antes? Vi muchas cosas. O sea, en el Cabral Ibaez tuve todo, porque tú ves desde la clase, una clase que tú tienes que sacar de tu bolsillo. O sea, te da tanta lástima tú ver una paciente, en mi caso, que eran pacientes embarazadas, que tú la veías en labor de parto y cuando terminaban de, cuando ya se daba el alumbramiento, que ya tú tenías el bebé, ya te decían, tengo hambre, doctora. Y tu familia. Ahí están. Yo voy a hablar con ellos. Ella tiene hambre, ¿para qué le compren algo? Ay, no, mañana que no traen dinero. Ay, Dios mío. Y yo con el corazón un rato yo, oh, Dios mío. Yo le daba mi dinero. Yo le decían, cómprele algo, cómprele. A ella le gustaban, a esa paciente le encantan los pica-pollos y todas esas cosas. Los pica-pollos, sí. Y me, ¿qué tú quieres comer? Un pica-pollo, doctora. Tenga, cómprale un pica-pollo. O sea, desde tú ver eso, hasta tú ver gente que no tenía ropa para ponerle a su bebé cuando nacía. Son muchas cosas que tú ves que, de la parte humana tuya, te la tocan. Y realmente cuando tú sales de ahí, tú sales con una visión diferente a ver el mundo. Que tú dices, uno vive en una condición que uno no piensa que alguien tiene una ropa para ponerle a su bebé cuando nazca, o que no tiene que comer. Tengo entendido que la matrícula de extranjeras, específicamente de haitianas, en el Cabral y Valle, es alta. ¿En qué por ciento anda, más o menos, según tu criterio? Según mi criterio, de un 100, yo te doy que extranjera teníamos un 60. Dios mío. Un 60. ¿Un 60? Claro, claro, un 60%. Entonces, ¿mucho? ¿Y qué? ¿Viviendo en República Dominicana? No. ¿No? Nosotros la investigábamos. Las historias, a veces ellas no manejaban nada de español, ni un hola, y buscábamos, porque existen los internos de las diversas universidades de Pocamá y Moteza, y ellos rotan en nuestra maternidad. Y lo buscábamos a ellos para que nos sirvieran de traductores. Y las investigábamos. Resulta que nosotros descubrimos que existen una asociación, grupos, que traen, recogen todas las extranjeras que estén embarazadas de ocho a nueve meses, o sea, que ya estén a término. ¡Wow! Ellos le cobran tres mil pesos en ese entonces, no sé ahora, le cobran tres mil pesos, ellas traían toda su maleta, todo listo, con algo de dinerito, ellos se la dejaban frente al hospital. ¡Ay, mi madre, no relajes! Ellas iniciaban a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, hasta que entraran en labor de parto. Cuando entraban en labor de parto, iban a la emergencia y arriba. Y o sea, en una noche tú decías, o sea, no se dormía. Tú decías, Dios mío, eso es increíble. Y te llegaban por docenas. Claro, claro. Con labor de parto ya. Todas amigas ya se conocían, ya ellas mismas te saludaban cuando subía la una, cuando llegaba la otra. ¿Llegó tu trabajo al punto donde saber o saber qué hacían estas mujeres luego que estaban dadas el alta? Realmente se les da un seguimiento posparto. Ellas, algunas sí regresaban, otras no, pero la mayoría se quedaban en el país. ¿Se quedaban con amigas, amigos? Sí, sí, se mudaban ellos en grupos. Incluso uno veía la que ya uno había atendido que llevaba otras. ¡Wow! ¡Wow! Pero por eso la cantidad de haitianos que hay aquí, de haitianos. Increíble, y para ellas, para la documentación de los bebés, era también súper complicado. El papá no estaba, estaba en Haití, complicado. El tema del cuidado de la mujer, es todavía un, en algunos sectores de la República Dominicana, es todavía un tabú o un mito. O la mujer dominicana, sin importar de dónde viva, realmente... La mujer dominicana sí, ha tomado, sí, ya no es un tabú ni un mito. La mujer dominicana, yo siento que en eso ha avanzado mucho. Y el tema de enfermedades venéreas, por ejemplo, o infecto contagiosa, en este tipo de caso, por ejemplo, en el hospital, ¿te encontrabas mucho con eso? Muchos casos. Muchos casos. ¿No es peligroso para ustedes? Depende. Realmente, nosotros tenemos siempre todos los cuidados, y para estas pacientes, siempre tomábamos un lugar específico, donde tuviéramos una limpieza ahí, al momento, y todo eso, realmente no, no era peligroso. Y cuando terminaste ahí de la especialidad, entonces, ¿dónde fuiste a trabajar? Entonces, cuando terminé la especialidad, realmente no entré a trabajar a ningún lugar. Decidí hacer mi subespecialidad. Ah, pero espérate, que esto tú tienes que contármelo, pero para no dejarlo a media, me voy a ir al primer corte comercial, y cuando regresemos, tú me vas a contar dónde te fuiste, por qué te fuiste, y por qué elegiste esta subespecialidad. Subespecialidad, ¿de acuerdo? Así será. No se vayan, estoy conversando con la doctora Vanessa Genao, ella es especialista en fertilidad humana. No se vayan. Este programa llega a ustedes gracias a Hoy, con William Sánchez, una nueva propuesta televisiva. De corte biográfico, cuyos invitados cuentan su historia de éxito, trabajo, disciplina y perseverancia en conversaciones que impactarán tu vida y tus deseos de triunfar. Yo tenía pánico. La carrera de medicina es una carrera muy difícil. Pero ya yo estoy en telemicro, yo tengo que leer noticias aquí. Cuando destapo, ¿qué? Comienzo a mirar, se me cayó el brazo. La bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. La pregunta es si soy haitano o dominicano. Como 15 años después me dice, ella es la mega diabla. Uno a veces no sabía ni siquiera lo que le iban a preguntar. Vamos a hacer una canción en serio. Y educación, hasta tengo una reunión, hasta con el ministerio. Nuestra propuesta es grabada en La Vega y transmitida por Microvisión Canal 10 de Telecable Central. Además, Yuna Visión, Vonao, Telecotuí, Encotuí, Teleuniverso, Santiago, para transmisión a nivel nacional. TV Quisqueya, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, llegando así a miles de televidentes cada semana. Esto es Hoy con William Sánchez. Únete a nuestra familia en YouTube. Escribe Hoy con William Sánchez en el buscador y súmate dándole clic a la campanita de suscripción. Dale me gusta a todos nuestros videos. Y no dejes de comentar y compartir en tus redes sociales. Damas y caballeros, y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Estoy conversando con la doctora Vanessa Genao. Ella es especialista en infertilidad o fertilidad humana. ¿Cuál es el término correcto? Reproducción humana asistida. Reproducción humana asistida. Infertilidad. ¿O fertilidad? Sí. ¿Cualquiera de las dos? Sí, cualquiera de las dos. Todo depende del concepto con que uno lo vea. Yo prefiero verlo como fertilidad, o sea, como el término positivo. Claro, claro, claro. Mira, voy, vamos a entrar a este tema y voy a preguntar mucho. Particularmente a mí me llama mucho la atención este tema de la fertilidad humana. Y yo sé que a la gente que nos está viendo también le interesa mucho. Y voy a preguntar mucho, me voy a hacer de cuenta que yo soy un agente normal del pueblo que está viendo el programa a esta hora. Claro. Lo está viendo en la cama. Y todas las preguntas que yo entienda, que se le puedan ocurrir a esa persona, también te la voy a hacer. Está perfecto. Hablemos primero. Terminas de la especialidad. Y no te vas a trabajar a ningún lado. Sino que decides irte de inmediato a hacer la subespecialidad. ¿Por qué? Mientras hice mi especialidad, realmente también, igual que en la medicina, me enamoré de ginecología y obstetricia, también en el transcurso de mi especialidad me enamoré de la reproducción humana asistida. Pero, ¿qué pasa? O sea, siendo yo residente, o sea, siendo mi especialidad, yo me caso mi primer año. Ok. Entonces, en ese primer año, mi esposo y yo decidimos cuidarnos porque él también está haciendo su especialidad de ortopedia y yo entré a la mía de ginecología. Ok. Entonces, ese primer año nos cuidamos. Ya viene el segundo año y decidimos que queremos beber, queremos agrandar la familia. ¿En el segundo año de la especialidad? Mío, en el segundo año mío porque ya era su tercer año. Entonces, son unos frecos porque estaban estudiando y ya querían tener muchachos, señores. Ya era nuestro tercer año. Entonces, ahí dejamos de cuidarnos y pasa un año, no hay bebé y yo, bueno, me inicia la preocupación, ya, bueno, hablamos el tema y vamos a darle un tiempo más. Pasa otro año y tampoco. Y yo, bueno, ya. Realmente estoy diagnosticada como una paciente con infertilidad, le digo a él. Y sale de la especialidad porque pasaron dos años, ¿no? No, entonces, en mi año de R4, que era mi último año, entonces, yo, no, a mi talla, a final de R3, que era mi tercer año, yo inicio a estudiarme. Voy donde una especialista que era mi profesora, ya iniciamos el estudio, mi esposo sale súper bien todo, yo de inicio todo súper bien. Entonces, los primeros seis meses nos ponemos en tratamiento, nada funciona, bueno, pasamos de un escalón a otro, de un escalón a otro. Ya a los seis meses, yo le digo a mi esposo, hay algo extraño, o sea, no puede ser, si yo tengo todo bien, ¿por qué no quedo? Yo misma, de fresca, digo, bueno, me voy a repetir un estudio que se llama la histrosalpingografía, para ver, porque tengo dudas. Él siempre apoyándome, dice, claro, vamos, háztelo, no hay problema. Me lo hago y cuando me lo hago, sorpresa, las dos trompas obstruidas. ¿En tu caso? Seis meses atrás estaban bien, permeables. Seis meses adelante obstruidas. Yo le digo a mi esposo, bueno, ya tenemos una situación compleja. Ya realmente lo de nosotros ya no es el tratamiento, no vamos a responder a ni una inseminación, ni nada. Porque hubo un cambio en tu cuerpo. Claro. Increíble. Increíble, en seis meses. En apenas seis meses. Ya nosotros habíamos pasado desde la baja complejidad, inseminación artificial, ya lo último que nos faltaba era la in vitro. Comentamos, yo le llevé el estudio a mi doctora, que era mi profesora en ese momento, y me dice ella, wow, sorprendida. Me dice, wow, Vanessa, mira qué cosa, y tu médico. Yo, bueno, de otra razón, cosas que pasan. Realmente ya mi esposo y yo hablamos, y realmente nos pusimos de acuerdo, y queremos pasar ya al siguiente paso, que sería una fecundación in vitro. Procedemos, hacemos todo, y realmente, cuando se me hace, son unos términos que voy a usar, se me hace una aspiración folicular, que es lo que se hace antes del in vitro. Se toman mis ovocitos con los repatazones de mi esposo, se fecundan y salen los embriones. ¿Y dónde lo hicieron? ¿Aquí en República Dominicana? En Santiago, en un centro de Santiago. Entonces, ahí se obtienen seis embriones. De los seis embriones, eran dos de muy buena calidad, y los demás eran de clase B, que no eran de muy buena calidad. Pues, en ese momento, entonces, comentamos, la doctora me dice, bueno, vamos a ponerte tres, vamos a ponerte dos de muy buena calidad, y porque realmente era mucho tiempo, ya nosotros habíamos intentado muchos gastos y todo eso. Nos pusimos tres. La transferencia fue de tres embriones. Ok. Muy nervioso todo ese tiempo. Sí, me imagino. Yo te noto nerviosa hasta haciéndome un cuento. Muy nervioso. No encontrábamos qué hacer. Yo siempre tomando reposo. Iba al hospital y era tranquilita. Mis compañeras, que eran súper compañeras, o sea, yo les voy a agradecer toda la vida. Ellas me apoyaron. Si yo tenía algo que hacer, yo me decía, quédate ahí genado. Incluso así fue en el embarazo completo. Nada, cuando se me hace la transferencia de los tres embriones, hay que esperar doce días para hacerte la beta-HSG, la prueba de embarazo, cuantitativa. Cuando a los doce días me hacen mi prueba de embarazo, oh sorpresa, estoy embarazada. Y yo, oh Dios mío, yo llora, yo sola. ¿Llorando por qué? Llegué a Santiago, en este momento entro al laboratorio por mi celular y veo la prueba. Y yo llora en mi vehículo, llora, llora, llora. No he llamado a nadie. Llora, llora, ríe, llora, ríe, llora. Y yo digo, bueno, dame llamar. Salgo del vehículo, pero me encuentro con un compañero. Ese compañero me ve llorando y me va y me da un abrazo. Y yo, qué extraño, pero me dio un abrazo, un abrazo fuerte. Un abrazo con gusto. Un abrazo que yo dije, ¿y será que él sabrá? Y me dice, felicidades. Y como tú sabes, es que tú no vas a llorar así por nada más, me dijo. Y yo, oh Dios mío, llámame a mi esposo. Él estaba en Santo Domingo, rotando, en una rotación allá. Y le digo, felicidades, vas a ser papá. Dice, deje el relajo, mándame la prueba, deje el relajo, mándame la prueba. Cuando le mando la prueba, ese hombre se puso... Ese es la primera parte. Ese es la primera parte. Embarazo. Ya, entonces, esperamos una semana más para realizarme la sonografía. En la primera sonografía se ve el engrosamiento, que habla de un embarazo. Ahí no sale nada todavía. Ya, esperamos la otra semana y en la siguiente semana me dice la doctora, ay, Vanessa, ahí hay dos saquitos. Ahí hay dos saquitos. Ay, 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 ay. Y nosotros, locos. De mellizos. De mellizos. Qué bendición. Qué bendición. Realmente nosotros, o sea, agradecido toda la vida porque realmente esperábamos que hasta uno, con uno no conformaba, pero Dios no dio la bendición doble. O sea, quiere decir que la subespecialidad, tú la haces basada en una experiencia también personal. Personal, personal. Porque viviste, sentiste la emoción. Y me enamoré. O sea, estudié tanto mi caso. Exacto. Que realmente me enamoré de la subespecialidad. ¿Y dónde hiciste la especialidad? En España, Universidad de Salamanca. Y entonces, ¿cómo te hiciste? Embarazada. Y terminaste tu especialidad. ¿Y cómo te vas entonces embarazada para España? ¿Te fuiste embarazada? No, no. Yo termino la especialidad y realmente en mi año de R4, porque como fue a final de R3, en mi año de R4, al final, ya antes de graduarme, yo tuve mis bebés. Ok. Porque ellos nacieron prematuros. ¿Y te fuiste para allá sin ellos? No. Entonces, la subespecialidad que yo hice tiene la ventaja de que yo podía hacer la parte teórica, vía online y la práctica presencial. Buenísimo. 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 Y ahí arrancaste. Y ahí arranqué. ¿En qué parte de España? Es en Valladolid, el Hospital de Valladolid. Muy bueno también. Y se come muy bien en Valladolid. ¿Cómo podríamos definir la reproducción asistida entonces? La reproducción asistida se define como la ayuda de la reproducción humana, donde tú aplicas la alta o baja complejidad para obtener un embarazo. ¿Cuáles son las cosas que normalmente ocurren para que una mujer no pueda tener hijos? Bueno, de inicio, de inicio realmente tú debes de iniciar un estudio, no solo en la mujer, sino también en el hombre. Se inicia el estudio tanto hormonal en la mujer. Iniciamos con un estudio hormonal. Le hacemos hormonas días específicos del ciclo. Del primera terciera de la menstruación se hace un grupo de hormonas y el día 21 del ciclo se hace otra, que es para saber si ella está ovulando en cada ciclo. Al hombre de inicio se le hace el espermatograma. Si todo eso está bien, entonces pasamos a hacerle la histerosalpingografía a la mujer. ¿Qué es ese estudio? Ese es el estudio que yo me realicé, donde yo descubrí que mis trompas estaban obstruidas. Ese estudio es como un medio de contraste que se entra en la cavidad uterina. Hay ese estudio, lo que va a hacer es que si las trompas están obstruidas, el medio de contraste no va a pasar a las trompas. No se van a pintar de azul, para explicar de forma más sencilla. Si estuvieran abiertas, este líquido de contraste lo que hace es que pasa a las trompas y estas se pintan totalmente de azul y ahí tú sabes que las trompas están permeables. Si es lo contrario, entonces tú no vas a ver nada. Si alguien está viendo este programa ahora mismo y tiene sus hijas, 15 años, 16 años, y quisiera hacer algo para que las niñas eviten no ser mujeres con este tipo de dificultad. ¿Hay algún método que se pueda utilizar o que se pueda hacer en niñas jóvenes para evitar eso? Mira, prematrimonio, tú puedes, incluso en Europa, las pacientes de allá toman la decisión de ellas de estudiarse antes de casarse. Realmente está la posibilidad de tú hacerte tu dorsaje hormonal, de hacerte tu histerosalpingografía, una sonografía, saber que tu dorsaje está bien, que no tienes mioma, que no tienes ovario poliquístico, y el hombre igual, hacer su hematograma y saber que está bien. Prematrimonio. Prematrimonio. Es un matrimonio que quiere tener hijos y desde, porque debe ser bastante, emocionalmente debe ser bastante chocante. Es cargado, emocionalmente es cargado, o sea, eso es una situación que si tú no la sabes manejar o tu pareja no la sabe manejar, el matrimonio puede terminar. Ah, emocionalmente, ¿cuál es el sentir de las parejas cuando se encuentran en esta situación? No, emocionalmente es muy cargado, emocionalmente la relación se va degastando, si no hay apoyo, la mujer generalmente es la que se siente más culpable de la situación, entonces ella tiende a aislarse, tiende a no compartir, no tener ciclo social y la sociedad también independientemente juzga a estas parejas por no poder tener bebé. ¿Sigue siendo un tabú? Sigue siendo un tabú. ¿Sigue siendo un tabú? Sí, incluso esas, las formas de tú referirte a un hombre, decir, tú no ponchea, tú no, que no sé qué, tú eres un flojo, eso, entonces realmente eso al hombre en nuestro país le tumba mucha autoestima. Y no sabiendo que es un tema... Y creen que dejando su esposa y casándose con otra, pues realmente van a tener la posibilidad de tener un hijo inmediatamente y realmente no, no se sabe cuál es el problema si ella o eres tú. En inicio. En inicio. ¿Cuándo es la mujer que tiene el problema? ¿Cuál es la situación en el hogar? Bueno, las mujeres, las mujeres no desistimos, o sea, las mujeres cuando es, claro, cuando si yo sé que soy yo el problema, no mi amor, vamos a hacer eso, me toca hacer esto, mira, vamos a hacer esto, la doctora me dijo esto, siempre manteniendo y nunca perdiendo la fe, nunca perdiendo la fe. ¿Y cuándo es inverso? ¿Cuándo es el hombre? Cuando es el hombre, el hombre se siente un poco caído, no quiere, a veces no lo quieren entender o no lo aceptan, pero realmente hay, ya ahora en la última década, realmente yo siento que se me ha desarrollado, ya en mi consulta yo hablo con ellos los temas hasta, ¿qué te digo? De usar una palabra, hasta de masturbación y ellos muy asequibles, me explican. Vanessa, y en términos financieros, este tema, porque me imagino que esto no es barato, entonces tenemos que ubicarnos en diferentes capas sociales, si eso pasa en un sector muy vulnerable en términos económicos, se cae, y ahí viene el tema económico y arrasando con el tema, entonces, de la pareja. Emocional, claro, eso es un problema. ¿No hay algún método, fundación? En nuestro país no, pero en Europa sí. En Europa incluso los seguros que tienen ellos, le cubre un gran por ciento, de los procesos de infertilidad, un gran porcentaje, pero claro, las mujeres allá tienen que tener las características que ellos exigen para, tú calificar, para una reproducción humana asistida de alta complejidad. En este sentido de la parte in vitro, ¿en qué por ciento es factible siempre? ¿O sale positivo? ¿O sale todo bien, como es tu caso? Sí, comparando con una mujer normal, nosotras, las que se someten a una reproducción humana asistida de alta complejidad, tienen un 30 por ciento más de probabilidad de quedar embarazada que una paciente que esté espontáneamente. ¿30 por ciento más? 30 por ciento más. Porque es más seguro. Es más seguro, estamos fecundando fuera, estamos viendo la calidad del embrión y se le está transfiriendo en el momento ideal a la paciente. Y de la cantidad de mujeres que se le hace el procedimiento, ¿en qué por ciento no, lamentablemente no son? Mira, mi tesis, yo también la hice de reproducción humana asistida de infertilidad. Ya veo. Entonces, nosotros hicimos un estudio en Santiago, en el centro donde yo me realicé mi in vitro y nuestro estudio ahí fue muy alto el por ciento de cada embarazada, solo un 30 en ese momento de nuestro estudio no quedó embarazada. Ok. Muy alto. Un 30. Muy alto. Que se le hizo asistida. Que se le hizo asistida. Bueno, pero te voy a decir, un 70 por ciento, un 70 por ciento. Sí, claro. ¿Qué visualizas en el futuro de esta carrera, de esta subespecialidad tuya? ¿Va creciendo? ¿Va en aumento? ¿Hay nuevas tecnologías? Va en aumento, hay mucha tecnología. O sea, yo te puedo decir cosas que tú me dices, wow. O sea, tú me dices, Vanessa, yo tengo tres varones. Yo, wow, tú quieres una hembra, sí. Vamos a darte una hembra. Wow. O sea, Vanessa, yo quiero saber si mi bebé viene con algún problema, algún problema genético. Mira, mi papá tenía esta enfermedad, o mi mamá. Ah, ok, William, vamos a hacerle un diagnóstico pregestacional. Y se puede sacar eso. Y se puede hacerle su diagnóstico. No, ¿en serio? Antes de hacerle la transferencia, en serio. Wow. Son tantas cosas. Eso es mágico. O sea, es un mundo bello. O sea, es un mundo que tú dices, wow. O sea, toda la parte segura que yo le puedo ofrecer a una paciente, a una pareja, eso es increíble. Excelente. Vamos a conocerte a ti ahora, como mujer, madre, esposa. Vamos a conocer los mellizos, ¿qué te parece? Pero lo vamos a hacer después de este corte comercial. Señores, no se vayan. Estoy conversando con la doctora Vanessa Genao. Ella es especialista en fertilidad o en infertilidad en los seres humanos. Así que ahora voy a conocer de ella esa parte humana. Hemos conocido toda esta parte profesional, pero lo vamos a hacer después de este corte. Así que no se vayan. Este programa llega a ustedes gracias a Hoy, con William Sánchez, una nueva propuesta televisiva. De corte biográfico, cuyos invitados cuentan su historia de éxito, trabajo, disciplina y perseverancia en conversaciones que impactarán tu vida y tus deseos de triunfar. Yo tenía pánico. La carrera en medicina es una carrera muy difícil. Pero ya yo estoy en telemicro, yo tengo que leer noticias aquí. Cuando destapo, ¿qué? Comienzo a mirar. Se me cayó el brazo. La bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. Me pregunta que si soy haitiano o dominicano. Como 15 años después me dice, ella es la mega diabla. Uno a veces no sabía ni siquiera lo que le iban a preguntar. Vamos a hacer una canción en serio. Y educación, hasta tengo una reunión, hasta con el ministerio. Nuestra propuesta es grabada en La Vega y transmitida por Microvisión Canal 10 de Telecable Central. Además, Yuna Visión, Vonao, Telecotuí, Encotuí, Teleuniverso, Santiago, para transmisión a nivel nacional. TV Quisqueya, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, llegando hacia miles de televidentes cada semana. Esto es Hoy con William Sánchez. Y seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Estoy conversando con la doctora Vanessa Genao. Grábense bien este nombre. Vanessa Genao, porque todos los días nos vamos a encontrar amigos, familiares, que tienen este tipo de situaciones de infertilidad. Y esto tiene solución. Esto no es un invento, tiene solución. Estoy hablando con la doctora Vanessa y precisamente su subespecialidad la ha hecho precisamente porque ha tenido una experiencia y se enamoró de todo este proceso. Y aquí está también ayudando a otras parejas que han tenido y que están teniendo la misma situación hoy en la República Dominicana. Y también la gente que vive fuera de la República Dominicana también. Vanessa, hablemos un poquito de ti. Porque normalmente uno se envuelve entre las conversaciones profesionales y se olvida de quién está realmente detrás de ese profesional. Tú eres de La Vega. Tú naciste en La Vega. Sí, yo soy nacida aquí en La Vega. En La Vega, de una familia normal. Estudiaste toda la vida aquí, todo. Todo, todo aquí. ¿Y te imaginaste alguna vez de niña siendo médico? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Jugabas con...? Me dice mami, me cuenta ella que siempre yo estaba inyectando o jugando con muñecas, que yo era la doctora y eso. Sí. Sí, me dice mi mamá que sí. ¿Y la relación tuya con tus padres es buena? Muy buena. ¿Están vivos también? Sí, bien, gracias a Dios. ¿Quiénes son ellos? Mi mamá se llama Isabel, Isabel Núñez y mi papá se llama Adriano Genao. Le dicen Bernardo. Bernardo. ¿Bernardo es amigo mío? Sí, él me ha dicho. Muy amigo mío. Sí. Y ellos han sido, me imagino, que un apoyo fundamental en tu vida, no solo profesional, porque por eso quería contar en el primer bloque la cantidad de años que se lleva a estudiar medicina, luego de hacer una especialidad y luego hacer una subespecialidad. Sin ellos no hubiese sido posible. ¿No hubiera sido posible? No. Sin ellos no hubiese sido posible. ¿Trabajaron duro para apoyarte? Muy duro. Muy duro. ¿Qué sientes tú por ellos? Por ellos. Por ellos. Yo siento todo. O sea, mis padres son mi adoración. ¿Con cuál de ellos tú normalmente te desahogas? Con ambos. ¿Con ambos? Sí, con ambos. Qué bendición. Sí, con ambos. O sea, tú los juntas los dos y vamos a desahogarme. ¿O hay con uno de ellos que tú tienes un secretico, una cosa? No, nunca secretico. O sea, en mi casa nunca se manejaron los secreticos. Siempre, o si había un secretico, uno se lo decía al otro. Entonces nosotros ya sabíamos ya, los dos. Claro. Y cuando tú te enamoraste, por ejemplo, del novio, ¿tú se lo dijiste de una vez? Eh, no. ¿Por lo manejado? Cuando yo tuve mi primer novio, no. Cuando yo tuve mi primer novio, fue como manejado. De inicio, mi papá como que, pero ya luego él entendió que realmente yo estaba en la edad, que ya yo me enamoraba, que era mejor yo verlo en la casa y no en la calle y así sucesivamente. Déjame ver qué piensa en ellos de ti. Aquí. Vamos a verlo. Yo me siento orgullosa de ella, porque ella es una joven, es un plan, orgullosa, orgullosa, una madre, buena hija. Y ella sabe que la amo y que la apoyo, pero que yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por ser el papá de ella. Yo me siento muy orgullosa por ser el papá de ella, ya que ella es muy cariñosa con la familia y un amor. Yo le pido a Dios siempre que me la cuida y me la proteja, y ella sabe que yo la quiero mucho. Yo siempre quise tener el mellizo, hijo, y nunca pude tenerlo. Y ella me dio, no mellizo, gracias a Dios, y soy orgullosa con esos muchachos. Oye, pero qué casualidad. Sí. Él quería siempre mellizo. Él quería, sí. Y ahí están. Y por cosas que tú no buscaste. No, no, por algo que no fue, que simplemente cedió la situación. Y yo le regalé los dos mellizos. Y ahí están. Guau. En Estambul dicen, cuando te toques, te toques, aunque tú no quieres. Claro, aunque te quites. Lo tocaron su mellizo. Sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Lo quieres mucho de verdad? Mi papá es un superabuelo. O sea, te puedo decir, a mi esposo le preguntan, cuando salimos con los niños, ¿a qué quieren más? Es rey moniteado. Se llaman así los bebés. Y mi esposo responde, a sus abuelos, al papá y a la mamá de Vanessa. O sea, mis padres son unos abuelos increíbles. O sea, esos niños, todos, ellos tienen siete nietos en total, son locos, locos con esos abuelos. Porque son unos superabuelos. ¿Y tienes hermanos tú? Sí, nosotros somos cuatro hermanos. Tengo dos hembras que son médicos, igual que yo. También, guau. Sí, y un varón que es el mayor, pero está en el extranjero, vive en Orlando. Ok. Sí. Déjame ver, que yo conversé con uno de ellos. Con uno de ellos. Aquí. Yo la admiro mucho. Ella es una persona muy luchadora. Es una persona que siempre logra lo que se propone. Ella sabe que yo la amo y que siempre voy a estar para ella en todo lo que necesito. Esta es mi debilidad. ¿Es verdad? Mi niña, o sea, esa es como mi niña. ¿Esa es una chiquita? ¿Y la cuidas? Sí, y la cuidé, la encaminé. O sea, mi bebé. O sea, la gente me decía, tú eres demasiado celosa con ella. Y yo, bueno, es que es mi niña. Es la niña de la casa. ¿Y qué número eres de los cuatro? Yo soy la tercera. La tercera. ¿Y los otros han sido realmente ejemplos para ti? Claro, claro. ¿El varón que vive fuera? El varón, te digo, él es la copia de mi papá. Un hombre súper responsable, súper trabajador, un súper padre. Es un hermano súper cariñoso, siempre está. Te digo que de mi hermano, él es un ejemplo realmente para nosotras. Realmente, él decidió en su momento no ir a la universidad. Ok. Él le fue sincero a mi papá y le dijo, papi, no me gusta estudiar, yo me quiero ir al extranjero. Así lo hizo. Y allá te digo que realmente está muy bien posicionado. ¿Dónde conociste a Raymond, tu esposo? A Raymond, a Raymond yo lo conocí en la universidad. ¿En la universidad estudiando? En la universidad estudiando. Yo era su amiga, éramos amigos, compañeros, un ciclo de compañeros. Él era mi amigo normal. Yo conocí a su novia, él me decía, acompáñame a comprarle un regalo a que no sé quién. Yo la acompañaba. Señores, pero muy open mind. Yo la acompañaba. Yo en ese momento tenía un carro que papi me había comprado para ir a la universidad. Y él me decía, vamos allí. Yo iba con él. Él le ayudaba al regalo y todo eso. Pero él como que siempre estábamos como ahí. Como que al final yo tenía una relación en la universidad. Y yo terminé con esa relación. Entonces, ya ahí Raymond se abrió. ¿Terminaste la relación? Sí, él se abrió. Él me tiraba mis cositas realmente desde antes. Pero entonces ahí él se abrió. Realmente publicó que él estaba enamorado de mí. Me enamoraba, me invitaba. Yo al inicio estaba como media, como que no, como que no. Pero realmente terminamos enamorándonos. Soy el esposo de Vanessa. Vanessa es una persona, ella sabe, yo la amo y la adoro con locura. Es un ser humano excepcional, muy humilde, muy apasionada con todo lo que hace. Realmente ella es alguien a quien yo valoro mucho. Sobre todo porque me ha apoyado bastante en diferentes etapas de nuestra vida que hemos tenido. Pero sobre todo hay algo que yo quiero recalcar. Y es que es una de sus principales cualidades, como ella sabe luchar, lo luchadora que es. Ya que en el embarazo, por ejemplo, nosotros tenemos dos preciosos niños, dos mellizos. Y esos embarazos son de alto riesgo. Y ella luchó con esos niños, ya que fue un embarazo de muchas complicaciones. Y ella luchó sola, ya que yo me encontraba fuera del país durante un año en Argentina. Y me demostró cómo luchó con esas garras y esos niños, cómo lo llevó a término. Que yo dije, wow, solamente Vanessa hubiese podido hacer eso. Así que te amo y te quiero. Y sabes que te deseo todo el éxito del mundo. ¿Y qué tal la vida de casada? La vida de casada, yo he tenido una experiencia muy bonita. La vida de casada, claro, como toda pareja. Claro. Que tiene su alta y su baja, pero realmente mi matrimonio es un matrimonio muy bonito. Tengo la peculiaridad de que mi esposo es un esposo muy, no le gustan las monotonías. Él siempre trata de hacer cosas diferentes, es un esposo muy detallista. Yo le admiro mucho a él, porque él es un muchacho muy trabajador, viene desde abajo. Y realmente él nunca ha desistido. Y lo de él es siempre seguir adelante, nunca detenerse. Me ha apoyado en todos los sentidos. Y realmente siento que mi matrimonio es muy bonito. ¿Ha sido bueno que sean médicos los dos? Sí, ha sido bueno que seamos médicos los dos. Realmente yo no me veo con alguien que no sea médico, porque probablemente no puede entender mi vida, mi diario de vivir, o yo no puedo entender su diario de vivir si yo no fuera médico. Ok, dos hijos, mellizos los dos. Mellizos. Cuando esos niños llegaron, ¿tú recuerdas ese momento? Claro, claro, me acuerdo. ¿Fue un parto natural? No, eso fue muy traumático ese día. Cuéntame un poquito. Planeamos, mi esposo estaba en Argentina. Ok. A los seis meses de mi embarazo, él vino en diciembre. No, ya yo tenía 33 semanas, o 32 cuando él llegó. Ok. Decidimos no hacer baby shower, ni nada de eso. Decidimos hacernos unas fotos para tener el recuerdo. Mi ciclo de amigas decidieron, y mi hermana decidieron hacerme un baby shower sorpresa. Pues me hicieron el baby shower, yo llegué sorprendida muy bien. Ese día compartimos muy bien hasta las 11 de la noche. Ok. Hay una amiga mía que me dice, wow, yo sí te veo extraña, tú no eres así, y yo, ¿cómo tú me ves? Y ella me dice, wow, Vanessa, yo te veo como, no sé, como de mal humor, tú no eres así. Yo, pero yo he compartido bien con usted, y me tiró las dos fotos, y dice ella, tú no eres así. Y yo, bueno, ok. Como a las 11 de la noche, yo le digo a mi esposo, estamos sentados en una mesa, y le digo, wow, tengo un dolorcito como raro. Y dice, no me diga, digo yo, sí. Pero ella ya había estado engrasada antes de eso, dos veces, por labor de parto pretérmino. Exacto. Un embarazo gemelar. O sea, que no, no se volvieron locos por eso, porque había estado ya... No, realmente en el momento de ya haber estado engrasada, sí nos poníamos locos. Ok. Porque realmente era muy prematuro antes de eso. En ese momento me dice, tú crees, vámonos, me dice, vámonos. Digo yo, bueno, vamos a esperar. Ya como a la hora, siento que uno de los bebés no se mueve, como eran muy movidos. Y le digo yo, ay, Raymond, hay uno de los bebés que no se está moviendo bien. Me dice, tú sabes de eso, vámonos. Le digo, vámonos, pero un ratito. Pongo un Doppler, yo tengo un Doppler en mi casa, me acuesto, le pongo el Doppler. El corazoncito, tan, 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 tan. Digo yo, vámonos, Raymond, el niño está en sufrimiento. Ay, Dios mío. Dice, Raymond, ¿qué? Digo yo, sí, está en sufrimiento, vámonos, vámonos. Llegamos a Santiago súper rápido, porque allá estaba mi médico. Cuando llegamos allá, él me ve, me dice, Vanessa, hay uno de los niños que no está bien. Yo comienzo, lloro, lloro. Me dice él, tenemos que llevarte de una vez a quirófano. Vamos a esperar el camillero. Dije yo, ok. Agarre el camillero, yo nunca lo vi. Porque desde que él me dijo que tenían que esperarme, yo agarre para mi quirófano. Camina, 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 camina. Y mi esposo, pero espérate, pero espérate. Camina, camina. Cuando llegamos allá, me dice la enfermera, dígame, ¿y su ingreso? Digo yo, no lo tengo, ya no es quirófano. Que hay uno de los bebés míos que se va a morir y yo no quiero eso, éntreme. Me decía ella, no, espera, que las cosas no son así. Yo, no, éntreme. Yo fui, me acosté yo misma. El doctor llegó. Cuando me hicieron la cesárea, efectivamente, uno de los niños estaba sufriendo. Que si él, o sea, si él duraba cinco minutos más, yo no te estuviera haciendo la misma historia. Wow. Gracias a Dios que yo hice mi especialidad y que yo conocía esa situación. Pero realmente, cuando ya los cinco minutos de los niños haber nacido, fueron unos niños, te digo que no parecían prematuros, súper sanos. Qué bendición. Me lo entregaron a las cuatro horas de haber nacido. O sea, no se entraron en incubadora, nada. Me lo entregaron a mis cuatro horas. Tú has estado rodeada de como de muchos amigos siempre. Y es normal eso, en la carrera de medicina, casi siempre los estudiantes tienen sus grupos. Y hacen sus grupos. Grupos primarios, de relación A, grupos más grandes que son a veces de relación B, y grupos C, que son a veces para llamar. Mira, ayúdame con tal. Déjame ver, que yo hable con algunos de los amigos tuyos. A ver qué piensan de ti. Amiga y compañera de la doctora Vanessa Genao, por más de una década, quien hoy en día es subespecialista en reproducción humana asistida. Un ser humano dotado de tantas virtudes, que si comienzo a describirse en este espacio, realmente me quedaría pequeño. Es una persona exitosa, digna de admiración. Un ser humano lleno de luz, a la cual quiero mucho. Me considero una de las mejores amigas de Vanessa. Tenemos conociéndonos aproximadamente 10 años. Fuimos presentada por nuestros esposos, los cuales son mejores amigos. Vanessa es una mujer muy luchadora, una persona muy decidida. Es una persona muy confiable. Tú siempre puedes contar con ella, porque ella no te va a abandonar. Tenemos viviendo prácticamente dos años puerta con puerta, y ha sido una bendición. Tener a Vanessa en mi vida ha sido una bendición, porque me ha servido de guía en todo. De verdad que le auguro éxitos, y le deseo siempre lo mejor. Señorita, usted sabe cuánto la quiero, no tengo nada que decir por aquí que usted ya no sepa. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, tener amigas. Vamos a hacer una cosa. A este segmento yo le voy a llamar Vanessa de cerca. Si tú no fueras médico, ¿qué fueras? Si yo no fuera médico, fuera administradora hotelera. Recomiéndame una película. La única película que me ha roto el corazón ha sido Titanic en su momento. ¿Una canción? De Manuel Carrasco, me gustan todas. ¿Ah, sí? Todas. Quiero estar contigo. Sí. ¿Un viaje pendiente? Un viaje pendiente, lo tengo en México. ¿México? Con mi esposo, sí. ¿A qué dedicas normalmente tu tiempo libre? Ejercicios. Ejercicios. Muy bien. ¿Te alimentas bien? Muy bien. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. ¿No tiene nada que ver la reproducción asistida con la creencia religiosa? Claro. ¿Tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver. Para tú someterte a un proceso de reproducción asistida, tienes que creer mucho en Dios y tener mucha fe. ¿Cuando tú vas a hacer un proceso como es? Pongo a Dios. ¿Envocas al Señor? Claro. ¿Y cómo sale normalmente? Bien. Bien. He tenido mucho éxito. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Una despedida de COVID realidad. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, de verdad, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Me sentí muy bien. Igual. Yo creo que la gente ha aprendido mucho y, por supuesto, yo también. Gracias. A ustedes también, darle las gracias infinitas por quedarse con nosotros durante esta hora, aprendiendo muchísimo con la doctora Vanessa Genao. Esta es una entrega de hoy con William Sánchez. Gracias. 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 Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical.